Vamos a permitir que una empresa como Jean de Lune, que está ganando el canal MITRE, que es competencia del canal Martín García, tenga la posibilidad de, además de tener el MITRE, tener el Martín García, ¿qué garantías tenemos? ¿Monopolio de una empresa privada en el río? Increíble. Y seguimos con una delegación argentina ante la Comisión Administradora de Río de la Plata, recibida por una persona que ha sido procesada por corrupción por la justicia de su país. No fue atinada la decisión de decenar la motillo en ese cargo. Puede estar en cualquier parte del mundo representando a Uruguay, lo va a hacer muy bien, y le va a dar honor y brillo a la representación uruguaya. Pero no puede estar acreditado en Argentina. Es elemental, porque a la hora de cuestionar a este señor Orduna, nos van a decir, ustedes tienen autismo, y procesados ya están los dos. Y hoy, si usted no tiene nada que recriminar a la delegación uruguaya ante la Carta por su actuación, tampoco tiene nada que recriminar al respecto a este gobierno. Porque nunca se le soltó la cadena a ningún delegado ante la Carta para decir algo que no hubiera sido instruido previamente. O que no manejara o aprobara después el ministro en función del time feeling que debe tener cada negocioso.